Con la salida de Fortnite que es un juego gratuito y ahora Apex que le está dando revancha masiva a Fortnite Porque mucha gente se ha ido de esta plataforma o de este juego a Apex Y mucha se ha quedado con los detalles de todos los DLC que han sacado Va a salir un juego que quiere hacer la revancha o quiere hacer la pelea junto contra estos dos juegos Pero que no es nada tonto, va a salir bajo tiempo limitado ¿Quieres saber cuál es? Quédate al video ¿Quieres saber cuál es? Quédate al video Street Fighter V, si así como lo escuchas, Street Fighter V se va a volver gratuito por dos semanas Este juego tan ambicioso que nos ha sacado el dinero hasta por los codos Se va a volver gratuito por dos semanas, así como lo escuchas Bueno, si todavía no te has enterado de esto es porque Capcom quiere que te animes a que juegues este juego Y por la misma razón hoy lo ha anunciado que va a estar totalmente gratuito para todos los jugadores del mundo Aunque solo aquí está el detalle por un tiempo limitado A partir de mañana 23 de abril y hasta el domingo 5 de mayo Street Fighter V Se encontrará disponible como Free to Play, tanto en la versión de Playstation 4 como en la versión de PC Y esta versión gratuita y temporal va a dar a los usuarios acceso a los 16 personajes iniciales Y los 4 que son DLCs, Akuma, Blanca, Yuri, Menat Así que como a muchos de sus modos de juego, tanto locales y online Como son los arcade, entrenamientos, versus, retos, batallas, casuales y el ranking Vamos a detallar que esta versión, si es de Playstation 4, puede ser descargada y disfrutada sin problema Pero el detalle principal aquí es que si no tienes Playstation Plus No vas a poder jugarlo ya que casi toda la mayor parte del juego es en línea De igual manera, si ya cuentas con el juego pero todavía no vas a adquirir los DLCs Los personajes van a estarse desbloqueados durante este tiempo Realmente va a ser un free trade Entonces sin duda se trata de un excelente movimiento Que Capcom planea hacerle a todos los juegos free to play Y el nuevo Mortal Kombat Ya que Mortal Kombat acaba de salir y está siendo muy muy codiciado Realmente Street Fighter quiere regresar a la batalla de los juegos de arcade Pero bueno, estamos viendo muchos detalles que a todos los usuarios no nos gustan Porque nos están cobrando hasta por los ojos Y mínimo Mortal Kombat al parecer viene completo ¿Tú qué piensas acerca de esto? Déjame tus comentarios aquí abajo Y síguete suscribiendo a Tokyo Innovation y TK Gamer Pro Un saludo hasta donde estés